Hay dos formas de resolver las cardiopatías congénitas, una es una forma abierta y una es una forma cerrada. La solución de las cardiopatías congénitas se basa exclusivamente en el uso de la bomba de circulación extracorpórea, por eso la clasificamos en cirugías abiertas y cirugías cerradas. Las cirugías abiertas, como dice su nombre, lo que estamos es con lo que se llama cirugía de corazón abierto. Consisten en reparaciones que se hacen del corazón, en donde es necesario abrirlo para resolverlas y entonces tenemos que sustituir la función tanto del corazón como del pulmón, mientras tenemos detenido el corazón resolviendo su patología.